En la oscuridad Frente a un abismo de once dimensiones Al que lanzar al azar Todo lo que no queramos cargar encima Deseos tan ligeros como promesas Una voluntad tan liviana como escasa Y la sospecha persistente e impertinente Aunque traten siempre de disimular Acciones y facciones que no me convencen Y el reflejo en el espejo está loco de atar Todo este abanico de pantomimas Todas las risas, todas las rimas No conseguirán engañarnos a todos Aunque a veces parecemos tontos No conseguirán engañarnos a todos A todos no En noche cerrada Entran todas las moscas Y nos bañamos en el mar La mar de bien Más allá Hasta donde no alcanza la vista Llegaban mis expectativas Un tejido de locuraciones Un tejido de locuraciones Aunque a veces parecemos tontos No conseguirán engañarnos a todos A todos no A todos no ¿Qué ruido hacen? ¿Qué ruido hacen? Un hombre Que se quiebra En soledad ¿Qué cobijo Encontrará En la sombra de un mal Pensamiento? Intentan 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 Desplumar Nuestras alas Como si fueran Un casino De Las Vegas Y saliera El conejo Del sombrero Desbordando La copa De la incredulidad No conseguirán Engañarnos a todos Aunque a veces parecemos tontos No conseguirán Engañarnos a todos A todos no Huuu 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 Camina conmigo un rato Un tramo tan solo Y hablamos después Mira la suela de mis zapatos No están gastados Y me viste correr Olvida lo que te enseñaron No sirve a mi lado Que puedes perder Si quieres hacemos un trato Si aguantas el paso No me vuelves a ver Camina conmigo adelante Y dime por dónde Deberías seguir Es fácil hablar del pasado Un poco más complicado Del porvenir Elige el camino correcto O el camino más corto El que creas mejor Si quieres hacemos un trato Y si aguantas el paso No me vuelves a ver Ven y camina conmigo Cambiamos de piel Ven y verás que al final No lo hice tan mal Ven y sé fuerte Y que la suerte no te falte Ven y camina conmigo Cambiamos de piel Camina conmigo Camina conmigo Quiero ser testigo Ver lo que sabes hacer Que yo no te fallo Ni falto al respeto Tú y mi palabra es de ley Exige lo que me exigiste Lo que mereciste Y que nunca te di Si quieres Si grabas el trato Y si aguantas el paso No me vuelves a ver Ven y camina conmigo Cambiamos de piel Ven y verás que al final No lo hice tan mal Ven y sé fuerte Y que la suerte no te falte Ven y camina conmigo Cambiamos de piel Ven y sé fuerte Y que la suerte no te falte Ven y camina conmigo Cambiamos de piel Ahora que el tiempo ha pasado Me he dejado de lado La competición Que veo más claro Que escucho mejor No doy gracias Por haber llegado hasta aquí Ahora que han pasado Los años Intensamente vividos Exprimidos Exprimidos Sigo en forma No estoy cansado Y tengo decidido Y tengo decidido Retrasar el final Ahora que el tiempo ha pasado Ahora puedo decir Lo más alto Pero no puedo Todo lo más claro Todo lo que en el mundo Te he amado Es una canción Es una canción Un teatro Y a ti Ahora que no pueden Hacerme daño Que tengo Que tengo sus aplausos Y los besos Que tú me das Que aburrido Que desgraciado Sin tenerte a mi lado Y sin poder descantar Y sin poder descantar Ahora que el tiempo Ahora puedo decir Lo más alto Pero no puedo Lo más claro Todo lo que en el mundo Te he amado Es una canción Un teatro Y a ti Es una canción Un teatro Y a ti Ahora sin remordimientos Ni disculpas Y una mala escucha Sin quedar Para olvidar La conciencia tranquila Una paz Lo funda A mi modo El lado Todo lo que soy Ahora puedo decir Lo más alto Pero no puedo Más claro Y todo lo que en el mundo Te he amado Es una canción Un teatro Y a ti Es una canción Un teatro Y a ti Es una canción Es una canción Es una canción Es una canción La locura nunca tuvo maestro Para los que vamos a abogar sin rumbo perpetuo En cualquier otra dirección con tal de no domar Los caballos de la exaltación Una rutina, base, sombra, las pupilas Que se cierran a los disfrutes que nos quedan Tu avalancha Tu avalancha Tu avalancha Necesitamos el valioso tiempo Que abandona sin saber ¿Qué cojones hacer con él? Nosotros somos la comida Y alguien está efectivamente hambriento No hay retorno a la conciencia Tras el desvarío del amor Tempestuoso Tu avalancha Tu avalancha Tu avalancha Tu avalancha Aún nos quedan cosas por hacer Si no das un paso Ni te estancar Ni te estancar Aún nos quedan cosas por decir Y no hablas No hay retorno a la conciencia No hay retorno a la conciencia No hay retorno a la conciencia Nunca tuvo maestro Para los que vamos a abogar Sin rumbo perpetuo La muerte será un adorno Que pondré Al regalo De mi vida La luna ejerce extraños Sin flujos Que se contradicen Y no hay quien descifre 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Si el mordisco lo dan otros, encías ensangrentadas y miradas de criminales, a grandes rasgos podrías ser tú. Y echar el anclavador de un extremo largo y al otro tu corazón. Mientras tanto, te sangra y el mendigo siempre a tu lado, tu compañero de viaje. Y cuando las estrellas se apaguen, tarde o temprano, también vendrás tú. Duerme un poco más los párpados, no aguantan y ya luego están las decepciones. Cuando el cierto no parece perdonar. Sirena vuelve al mar, varada por la realidad. Sufrir realucinaciones cuando el cielo no parece escuchar. Dedicarte un sueño, cerrar los ojos y sentir oscuridad inmensa. Entregado en algo como un laberinto de incertidumbre. Esquivas la pesadilla y sobrevolar el cansancio en un instante en tierra otra vez. El miedo a traspasar la frontera de los nombres como un extraño. Dibuja la espiral de la derrota y oscurece tantos alados sol en la memoria que se va. Dibuja la espalda y oscurece tantos alados sol en la memoria que se va. Dibuja la espalda y oscurece tantos alados sol en la memoria que se va. Duerme un poco más los párpados, no aguantan y ya luego están las decepciones. Cuando el cierto no parece perdonar. Sirena vuelve al mar, varada por la realidad. Sufrir no hay alucinaciones cuando el cielo no parece escuchar. Errares de sabios, lesiones de atletas. La rueda es bella. Acertar imposible en ruleta trucada. La banca siempre gana. Supremacía blanca y la naturaleza. El servicio del hombre moderno. No des explicaciones aunque te las pidan y sean necesarias. Hasta un reloj estropeado a la hora bien. Al menos dos veces al día. La cortina de la lado bien. Nadehumo, el factor encubierto, el enfermo perpetuo, estudiar naderías y acumular basura inútil. Un sistema obsoleto, falsa democracia, el candidato perfecto, no des explicaciones aunque te las pidan y sean necesarias. Hasta un reloj estropeado, lava la obra bien, al menos dos veces al día. Hasta un reloj estropeado, lava la obra bien, al menos dos veces al día. En mi última foto, no doy el perfil. ¿Qué deberían? Las palabras fueron avispas y las calles como dunas. Cuando te espero llegar. En un ataúd, cuando tu tato y una corona, con tu pelo enmarñado, queriendo encontrar un arco iris infinito. Mis manos que aún son de hueso y tu vientre sabe a pan. La catedral es tu cuerpo. No sé distinguir entre besos y raíces. 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 No sé distinguir lo complicado de lo simple. No sérailos a que aún se le dure el espíritu en Abu Bakins y raíces. No sé distinguir entre besos y raíces de sus mentores. También se ha podido que haya constituir una acción de definición. owych poes y raíces o la verjetACIuuhts Despropió la ceniza siempre ajena, blanca esperma resbalando por la espina dorsal. ¿Qué somos más viejos y sinceros y qué más dan si miramos la laguna como llaman a la entemida de la ausencia? No sé distinguir entre besos y raíces, no sé distinguir lo complicado de lo simple. Y ahora estás en mi lista de promesas a olvidar, todo arde si le aplicas la chispa adecuada. Chau chau. Chau chau. ¡Suscríbete al canal! 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 Encontrar lo que busqué, trocitos de sospecha y bolchetes y vas de papel ¿Quién puede ser? Quiero que seas tú, con cremencia por favor Tal vez no existas, ante la duda, un sueño, cariño, beba, criatura de rubí Tal vez no fuiste, dímelo Ese recorre si el verso de visión comienza y cada frase con sigilo se cae triste melodía No existe huella y tocarse a menudo De un duro ser quiero que seas tú, con cremencia por favor Tal vez no existas, ante la duda, un sueño, cariño, beba, criatura de rubí ¿Y qué puedo hacerse en tu rigor? Esta ternura incierta, aunque vuelve Cada frase con sigilo se cae triste melodía No existe huella y tocarse a menudo Aunque no vuelve a suplicarte, vuelve el pino una vez Aunque de la red le va a indignarme, hazlo grave Y aunque sea solo un gesto, un guiñoso, un bello Intenta lo de una vez antes de que a la vida Mi deseo es que me digan ¿Quién pudo ser? Quiero que seas tú Por credencia, por favor ¿Quién pudo ser? Quiero que seas tú Fue una burla, por favor ¿Quién pudo ser? Quiero que seas tú Salve, no existas Ante la duda ¿Quién pudo ser? 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 Bajo siete capas de piel No quise ser como él Y evité lo que aprendí Deje atrás mi hogar No quise volver Tantas cosas ciertas que se dicen Por la razón equivocada Gritándote a la cara Y ya no hay vuelta atrás Quedamos en tablas Cuba ve caír Y guerra civil Entre hermanos Nueva mano Nos hacemos daño Siempre que nos encontramos Y el exilio es mejor Porque nuestra prisión De mediocridad El vulgar y la de envidia Señarnos Juegos de villanos La memoria guarda la luz De lo que no existe ya Del encanto del rival Del encanto del rival Que ya le dejó De ser verdadera amenaza Los clichés de paranoia De quien el todo quiere ver Enemigos que vencer Y ya no se hable más Ya no me interesa Cuba ve caír Y guerra civil Entre hermanos De la mano Nos hacemos daño Siempre que nos encontramos Y el exilio es mejor Que nuestra prisión De mediocridad Liburidad Liburidad Y la de envidia Señarnos Juegos de villanos Juegos de villanos Pecaín Y la de envidia Ni guerra civil Entre hermanos De la mano Nos hacemos daño Siempre que nos encontramos Y el exilio es mejor que nuestra prisión De mediocridad, de vulgar y la definir a sevillanos Oh, sevillanos Oh, sevillanos No hace mucho que leer De tu carta y sin fuerzas Para contestar Mil pedazos al viento nos separarán Con recasa en un país Lejano para olvidar Ese miedo hacia ti Ese miedo hacia ti Y no hace mucho que rompí tu recuerdo pensando Acabar de una vez Pero el tiempo y la distancia No son todo para mí Siempre hay algo que me hace volver Siempre he escuchado y anoté ¿Por qué creó? ¿Por qué no te entiendo? ¿Por qué estás tan lejos? Sé que siempre he sido así Y que no tengo remedio, ¿saben qué es lo que les digo? Ni lo quiero tener Pero ni el miedo ni tus cartas lo son todo para mí Quizás otra vez te echaré la culpa aquí Siempre he escuchado y ya no te creo Porque no te entiendo Porque estás tan lejos Siempre he escuchado y ya no te creo Porque no te entiendo Porque estás tan lejos Porque estás tan lejos Porque estás tan lejos Porque estás tan lejos Resbalé durante siglos Hasta que faltando el suelo caí A un lugar llamado los confines Ya solo las aventuras del alma me seducen Por temor de que ofendiera Aquel que me sostiene traje Inquisiciones y censuras Y el cordón umbilical Que me une algo de ti Esto prueba lo que te demuestra 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 Y el cordón umbilical ¡Vamos a ver! Gracias por ver el video Where have you been with those flowers Where have you been with those flowers All those very, very long Esto prueba lo que te demuestra 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 El cielo es anterior Esto prueba lo que te demuestra Esto prueba lo que te demuestra ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Uy, no queda más al lado que me divierta ya! ¡Aplausos! ¡Suscríbete al canal! 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 Este es el momento, aún estamos a tiempo, con tu permiso o incluso sin él, este es el momento, aún estamos a tiempo. El pulso sin descanso, el pulso sin descanso, planeta azul, planeta azul, el pulso sin descanso, planeta azul, planeta azul. Alicia, su artilegio le varia en el fondo del espejo. Alicia ni supone ni piensa como la luna por cerebro. Alicia en su pensamiento, tirando del hilo de su enredor. Alicia en un laberinto sin minotauro, me llama Teseo. Alicia es siempre tan breve que ya termina en amor. Alicia dice que te quiere cuando ya te aguanta hoy. Alicia es muy sábado, al país de las maravillas. Para diga hoy, es siempre tu amiga. Alicia es muy sábado, al país de las maravillas. Alicia. Alicia pasando entre nubes de charla con musarañas. Alicia tejiendo las nubes, con tela que nunca se acaba. Alicia es siempre tan breve que ya termina en amor. Alivia, alivia que te quiere cuando ya te ha abandonado Alivia expulsaba al país de las maravillas Para alivia hoy, que siempre toda vida Alivia expulsaba al país de las maravillas 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 Alivia expulsaba al país Alivia expulsaba al país de las maravillas 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 No pides lo imposible, yo te lo concederé De vuelta yo te ruego así, respondes que me olvido Los días pasan, yo me quedo aunque sepan tu nombre no te conocen Si apareces esta noche, esta noche te quedas Porque algo me desprecias hacer, quizás a ti no te importe Que bien amare lo que más invitas puede respirar, aquí te espero Salome 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 ¿Quieres que rueden cabezas? ¿Quieres buscar al infame? ¿Quieres que sea vértigo así? ¿Quieres que sea culpable? Y aprendo a los lados, me distinto Los días a tu lado son profesores Salome 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 ¿Quieres que rueden cabezas? Salome 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 Gracias por ver el video 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 Por la lejana montaña Va cabalgando un giñete Baja solito en el mundo Y va deseando la muerte Lleva en su pecho una herida Va con su alma destrozada Quisiera perder la vida Y reunirse con su amada La quería más que a su vida Y la perdió para siempre 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 Por eso lleva una herida Busca muerte Busca la muerte Con su guitarra cantando Se pasan noches enteras Hombre y parra llorando A la luz de las estrellas Después se pierde en la noche Y aunque la noche Y aunque la noche Y aunque la noche es muy bella Él va pidiéndole a Dios Que se lo lleve con ella La quería más que a su vida Y la perdió para siempre 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 Esto es radical sonora De todas formas Señor Ramón Gacías en la batería Aprendiendo de lo ajeno Y la perdió para siempre Se descubre lo propio Es una canción de Disépolo Viejo autor de tangos argentino Fue a conciencia pura Que perdió para siempre Y la perdió para siempre Y si supieras bien que generoso fue que pagase así tu buen amor. Sol de mi vida, fui un fracasado y en mi caída busqué echarte a un lado. Porque te quise tanto, tanto que en mi lugar para salvarte solo supe hacerme odiar. Hoy, después de un año atroz de mi pasar, me mordí para no llamarte. Ibas linda como un sol, se paraban pa' mirarte. Yo no sé si el que te quiere así se lo merece. Solo sé que la miseria cruel que te ofrecí me justifica el verte hecha una reina. Pues vivirás mejor, lejos de mí. Sol de mi vida, fui un fracasado. Y en mi caída busqué echarte a un lado. Porque te quise tanto, tanto que en mi lugar para salvarte solo supe hacerme odiar. Y por fin he encontrado el camino que ha de guiar mis pasos. Y esta noche me espera el amor en tus labios. De cada mirada por Dios, parí el recuerdo en mi interior. Pero ya he desechado por siempre la fruta podrida. En la prisión del deseo estoy. Y aunque deba acabar en la tierra, la tumba que sé que me espera, jamás me vio nadie llorar así. Que termine un momento precioso y le supera la vulgaridad y nadar mal adentro y no poder salir. En la prisión del deseo estoy junto a ti. ¡Gracias! 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 Tu y por fin he encontrado el camino que ha de guiar mis pasos. Y esa noche me espera el amor en tus labios De cada mirada por Dios ardía el recuerdo en mi interior Y nadar mal adentro y no querer salir En la prisión del destero estoy En la prisión del destero estoy Con tu atre Con tu atre En la prisión del destero estoy Con tu atre Ya no puedo darte el corazón Y de donde quieran mis votas Es que quieres que te diga que hay que hacer Y te diré que ahora estés por mi de rosa Quítate la ropa si está bien No dejes nada por hacer Si has durido a comprarme Y si vas a alguien conmigo a ganarte Larguemos ya más de al mar Voy a un marzo en esta ciudad Y no sé si a ti van a correr Pero quizás se quede en ti la voz Sé que nada va a ocurrir Pero ahora estoy contra las cuerdas En la prisión del destino Y no veo ni una forma de salir Y no voy a buscar fuerte mientras se va En la prisión del destino Y no voy a buscar fuerte mientras se va Que la correa Es que no me quede en ti Y no voy a buscar fuerte En la pasión del destino Y no voy a buscar fuerte En la prisión del destino Y no voy a buscar fuerte En la prisión del destino ¡Gracias! 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 Dios te libre de inventar De mentir, de callar Cuando cantas Como un pájaro en defenso Bajo la tempestad Aún encuentras fundamento En la ruina cruel De tu memoria al recordar El toque De tus silencios Las huellas de tus pies En la arena frente al mar Borradas por el baile De las aguas El fin es el comienzo Ya nadie te espera Y no sabes si sales O si entras Son asuntos de familia Que no se pueden tratar La gente no cambia Los genes no engañan Y tus fechas nunca van En el centro En el banco En la arena Es un avión En el centro Y en la arena Y el centro En el centro En el centro De la arena Y en el centro De las aguas El fin es el comienzo Ella o nadie te espera y no sabes si sabes o si entras Qué difícil es poder poner todos los días Un poco de luz, un poco de luz Cuando tu sueños Las huellas de tus pies en arena frente al mar Borradas por el baile de las aguas El fin es el comienzo y a nadie te espera Y no sabes si sabes o si entras No sabes si sabes o si entras Por la lejana montaña Va cabalgando un jinete Baja solito en el mundo Y va deseando la muerte Lleva en su pecho una herida Va con su alma destrozada Quisiera perder la vida Y reunirse con su amada La quería más que a su vida Y la perdió para siempre Por eso llevo a una herida Por eso hay Mi hija muerde No se pierde en la noche Y aunque la noche Y aunque la noche es muy bella Él va pidiéndole a Dios Que se lo lleve con ella La quería más que a su vida Y la perdió para siempre Por eso llevo a una herida Por eso hay Busca la muerte Busca la muerte Busca la muerte Cantando Se pasan noches enteras Hombre y guitarra Llorando A la luz De las estrellas Después Después se pierde en la noche Y aunque la noche es muy bella Él va pidiéndole a Dios Que se lo lleve con ella La quería más que a su vida Y la perdió para siempre He hecho y lleva a una otra persona Ay Ay Gracias por ver el video. 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 Dímelo, Dímelo, ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video